Estimados estudiantes, en el siguiente video les explicaremos de qué manera se puede ingresar y utilizar los recursos que les ofrece el Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos de la UNED o CIDREP por sus siglas. Podemos ingresar a la página del CIDREP desde la página oficial de la UNED. En la página principal nos ubicamos en la sección inferior y en la tercera columna vamos a encontrar el enlace que dice biblioteca. Al pulsar nos redirecciona directamente a la página del CIDREP. También podemos ingresar desde el buscador de internet colocando las palabras CIDREP UNED y pulsando el primer enlace. Una vez estamos en la página principal del CIDREP encontraremos cinco opciones con las que podemos trabajar. Catálogos en línea, recursos digitales, el buscador sitios, una página de tutoriales y las revistas de la UNED. Al ingresar en la primera opción, que son los catálogos en línea, podrán encontrar las fichas bibliográficas de la colección de la biblioteca y del Centro de Documentación. Aquí cada ficha describe los documentos y el lugar de ubicación del material en caso de que se quisiera examinar físicamente el documento. Al ingresar en la opción pueden realizar una búsqueda básica utilizando una palabra o frase clave. Y esta se puede buscar en diferentes campos de búsqueda. Por ejemplo, se puede buscar como palabras en el título, por autor, por materia y así sucesivamente. También podemos seleccionar la base de búsqueda que queremos utilizar. Por ejemplo, podemos buscar en la colección general de la biblioteca, en la colección de posgrados, en la colección de trabajos finales de grabación y etcétera. Podemos seleccionar también si queremos hacer una búsqueda con palabras adyacentes o no. Inclusive, en la parte inferior podemos delimitar todavía más la búsqueda por idioma, por tipo de material, por año o por biblioteca. También es importante que revisen las sugerencias de búsqueda que les da la página para poder realizar búsquedas más efectivas. Vamos a realizar entonces una búsqueda de ejemplo de un tema de química general en todos los campos y las bases de búsqueda. Al pulsar el botón enviar, la página nos despliega las mejores opciones encontradas para nuestra palabra o frase clave. Aquí se nos indica cuál es la clasificación, el autor, el formato, el título, el año y dónde están los ejemplares físicos para cada uno de los documentos encontrados. Vamos a ingresar en una de las opciones. Aquí podemos encontrar todavía información más detallada sobre el documento y en algunos casos, si nos vamos a la parte inferior, encontraremos una opción que dice objeto digital. Si ingresamos en la opción que dice texto completo, entonces podremos acceder digitalmente al documento y revisarlo en línea. Si volvemos a nuestra búsqueda e ingresamos en algún otro documento, por ejemplo un libro, encontraremos que en algunos casos no se nos presenta la opción que vimos anteriormente para descargar el documento de manera digital. Esto se debe a que hay documentos en la biblioteca que sólo se encuentran en formato físico. Volvamos ahora a la página principal y vamos a ingresar en la opción de recursos digitales. Aquí podemos ingresar a bases de datos de internet para diferentes tipos de documentos, pero para ingresar a esta sección debemos colocar el usuario y la contraseña de acceso. En este caso el usuario corresponde a la primera parte de el correo institucional y tanto el usuario como la contraseña pueden encontrarlos en el entorno estudiantil. Al ingresar entonces encontraremos recursos especiales como por ejemplo libros, revistas de corte académico, películas documentales, gestores bibliográficos y financiamiento para investigación y becas. Y podemos buscar nuestros recursos digitales por temática, ya sea de una forma multidisciplinaria o en algún área de conocimiento en específico. En este tipo de búsqueda de recursos digitales lo recomendable es utilizar las opciones de búsqueda multidisciplinarias. Y aquí la página nos presenta varias opciones que podemos utilizar. Por ejemplo la plataforma Web of Science y tenemos varias plataformas adicionales que podemos acceder. Estas plataformas multidisciplinarias de recursos digitales son muy útiles para buscar información de corte más científico y también para buscar referencias bibliográficas en idioma inglés. Vamos a utilizar entonces como ejemplo la plataforma Web of Science y vamos a ingresar en el enlace que se nos presenta para realizar una búsqueda de artículos científicos en algún tema de química. Aquí podemos observar en la página de Web of Science que podemos realizar una búsqueda básica por temáticas, por título, por autor, por año, nombre de publicación y así tenemos varias opciones de búsqueda. También podemos delimitar el periodo de tiempo donde queremos hacer la búsqueda. Vamos a colocar entonces el tema química general. Vamos a realizar la búsqueda y así la plataforma nos brinda varias opciones relacionadas con nuestra palabra clave. Y si ingresamos en la opción, podemos ingresar directamente en el nombre para obtener información o podemos buscar la opción que dice texto completo de la editorial o en algunos casos texto completo gratuito. Al ingresar, tendremos entonces toda la información desplegada para el documento en cuestión. Volviendo finalmente a la página del CIDRE, cabe resaltar que para trabajos de corte de los cursos de química en los que ustedes se encuentran matriculados, las opciones más utilizadas son el catálogo en línea y los recursos digitales. Sin embargo, también pueden utilizar el buscador sitios para buscar en otras bibliotecas. La página de tutoriales les permite encontrar también algunos documentos adicionales para guiarse en el uso de las plataformas. Y también pueden ingresar a la parte de revistas de la UNED para realizar búsquedas en las publicaciones respectivas de la universidad. Esperamos que este video tutorial les sea útil para buscar referencias bibliográficas en los trabajos en el área de química. Muchas gracias.